del bien común. Digamos que el propósito superior que es abonarle a la unidad y abonarle no solamente a eso, sino que también a estar respaldando todos y cada uno de las propuestas de la agenda legislativa que está llevando a cargo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros nos congratulamos por esa reflexión, por esa determinación que habla bien en un momento muy tenso que se generó con la anterioridad, pero que al final del camino el alto grado de responsabilidad y la madurez política han permeado y han logrado que alcancemos este acuerdo a través del Comité Ejecutivo Estatal, que es el que tiene mejor pertinencia para hacer este tipo de señalamientos y este tipo de acompañamientos a una determinación de esta naturaleza. De manera tal que a nosotros nos queda claro que en estas etapas de mucho movimiento, de mucho ir y venir en términos prácticos, lo que tiene que prevalecer más que nada es la ideología. Tiene que tener un caldo de cultivo en todos y cada uno de los que formamos parte de Morena, el tema ideológico y el tema de principios que es lo que nos tiene que conducir en todas y cada una de las áreas de responsabilidad y también al mismo tiempo delimitar las áreas de responsabilidad de cada quien. Este es un tema que atañe al partido, por supuesto, porque tiene que ver con sus principios, tiene que ver con su programa de acción y tiene que ver con sus estatutos. De manera tal que nosotros vamos a estar muy atentos al acontecer de todos los procesos donde tengamos nosotros representación en cualquier ámbito, ya sea en el Ejecutivo y en el Legislativo. De manera tal que pues nosotros queremos dejar el antecedente de que estamos de plácemes porque se haya tomado esta determinación por parte de las compañeras y les dejo a ustedes el uso de la palabra. Aquí está la compañera acompañándonos de la diputada federal, Claudia Yáñez Centeno, la senadora Griselda Valencia y nos sorprende ahorita el acompañamiento de Ana María Sánchez Landa, que es una gente muy comprometida también con los temas que tienen que ver con las políticas públicas que está impulsando nuestro presidente. Pasamos a la orden. Dirigente, a mí me interesa, ¿qué le parece el consenso que ahora le llaman a la UCE en este término para estar negociando con el PRI, que a ojos de la sociedad, si bien se habla de que es una línea nacional, a ojos de la sociedad y se ven las redes, se ven distintos espacios, no quieren esa alianza con Rogelio Rueda, específicamente, que es el que apoyó a Daniel Iparra para que llegara a la Comisión de Gobierno de Interno. Bueno, nosotros lo que podemos decir es que finalmente lo que estamos buscando nosotros es construir, construir ciudadanía y construir obviamente políticas y leyes que favorezcan a la gente. En ese contexto sabemos que es antinatura, una posición de esa naturaleza, sin embargo, desde la perspectiva de Morena, nosotros no hemos hecho un posicionamiento porque vemos que esa alianza que se dio fue coyuntural, no tiene que ver con la permanencia de que así vaya a ser en los usivos, de menos eso esperamos. Por eso nosotros apelamos a que mejor sean los miembros de Morena los que respalden el proyecto de Morena y que lo fortalezcan en todos sus sentidos. Es decir, si viene la agenda legislativa del presidente, que es el motivo y la razón por la que los compañeros están retornando para apoyar y respaldar, pues que esa sea la dirección que tenga que tener, pero obviamente avalada desde el punto de vista ideológico del partido, ¿verdad? Y obviamente pues está claro que nosotros no avalamos ese tipo de alianzas coyunturales en función de que pues no responden obviamente a los lineamientos que están establecidos en Morena. Se ha dado casos, lo vemos en México, donde el PRI se decanta a favor de una propuesta de la Guardia Nacional a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero allá las cosas son distintas, pues habría que hacer el análisis más a fondo, porque aquí nosotros somos, con respecto al gobierno, somos oposición, ¿no? Entonces las cosas difieren. Habría que hacer una valoración más a profundidad, pero de entrada nosotros fijamos esa posición, que tenemos que ser consecuentes y congruentes, eso es lo único que nos queda como partido. ¿A qué se debe la ausencia de Vladimir Juárez? ¿Quién es el coordinador? Es que es una convocatoria del partido, o sea, en el ámbito legislativo ellos tendrán que hacer lo propio, pero ellos ya hicieron la solicitud formal de su reintegración al Grupo Parlamentario de Morena, y esto quiere decir que llevan el aval y llevan el respaldo del partido para efectos prácticos, ¿verdad? La dirigencia estatal ya habló con Vladimir Parra, porque sabemos, de acuerdo a lo que hablaron las diputadas con anterioridad, que habían sufrido violencia política, que incluso Vladimir Parra no quería dejar a una diputada a platicar con otros legisladores por las diferencias partidistas. Ya se habló con Vladimir Parra sobre esa reintegración. Este es el primer paso que estamos dando. Posteriormente tendrán que seguir algunas negociaciones para efecto de poder conciliar ese tipo de acciones, pero todo con el ánimo de construir ciudadanía y construir unidad, ¿verdad? Porque es lo que mejor nos sirve a todos, a Morena, a los diputados, al presidente, todos queremos la unidad, no a costa de lo que sea, va a tener que condicionarse a función del respeto, restricto a los valores, a los derechos de cada uno de los diputados, ¿verdad? Eso sí que queda claro. El partido en otro, en otros partidos, por ahí no ganan, por parte de Morena, ¿cuál es el partido en el partido en el partido en este caso? ¿Cómo nosotros podemos ser un coordinador? ¿Cómo entiende ese proceso? Nosotros, si hay que contextualizar, somos un partido nuevo prácticamente. No teníamos esa inercia, no teníamos en nuestros documentos básicos que fuera la coordinación la que siempre prevalecía del partido. Sí prevaleció de facto y de hecho desde su inicio, cuando ellos eran candidatos, de hecho nos acompañaron todos y cada uno de ellos a todo el proceso de formación y capacitación política. Y una vez ellos tomando la tribuna, tomando ya su protesta, pues ya se convierten en un órgano autónomo, ¿verdad? Y como nosotros no teníamos todavía en los documentos básicos establecido ese criterio, lo estamos haciendo de facto, porque finalmente ese es el mecanismo que se sigue en los demás institutos políticos. De manera tal que nosotros, nuestra injerencia tiene que ser nada más en que se respeten los lineamientos y la filosofía del partido. Ese es lo más importante, que seamos consecuentes y congruentes, y yo quiero insistir mucho en eso, ¿verdad? Ese es nuestro papel en este momento, ¿verdad? Sobre la unidad que están mencionando, en la sesión pasada creo que dentro de la unidad hay algunas fracturas. ¿Qué es lo que van a hacer desde el partido para buscar esa unidad dentro de la bancada? No, vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a hacer el llamado, vamos a convocar a los compañeros para que de manera conjunta determinemos qué es lo que mejor nos conviene, porque aquí estamos teniendo que hablar de un pragmatismo político. Nosotros, no nos conviene a nadie el desgaste, de ninguna manera nos conviene la diatriba, mucho menos la defenestración o la autodefenestración. Es decir, nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias y de las condiciones que hoy nos obliga el país. Es decir, ahorita el presidente ocupa el respaldo de todos y cada uno de nosotros, en cualquier tenichera, llámese el partido, el ejecutivo, el legislativo, en todas las circunstancias tenemos que estar nosotros en esa idea de ir conciliando, porque tenemos que poner muy por delante el tema de los principios que a veces se nos olvidan. Yo sé preguntarle a las diputadas, cuando ellas anunciaron su separación de las raciones, anunciaron que se constituyeron en práctica independiente, pues el documento que leyeron cada una de ellas, le hacían muy dolidas por el tránsito que le han recibido y demás. Ahora que están, que me capacitaron ya, que están regresando aquí, ¿qué es lo que cambió? ¿qué es lo que se negoció? ¿o qué es lo que están pidiendo sus compañeros? ¿o qué es lo que están pidiendo sus compañeros? ¿os compañeros no han recibido? Si no lo han aceptado, si no lo han aceptado, si no lo han aceptado, para reintegrarse. Mire, nosotros, voy a tomar la palabra. Todos, no, no. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero que se garantizó para su servidora, para la compañera Claudia Gabriela Aguirre Luna, era precisamente que los derechos tutelados por la Constitución y los derechos humanos quedaran privilegiados y salvaguardados. Hoy por hoy tenemos las medidas cautelares correspondientes, todos esos trámites van a seguir su causa ilegal por respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran involucrados, pues eso no se puede decir a la luz pública, pero todo eso continúa y, como nosotros siempre lo dijimos, estamos por construir, estamos por llegar a acuerdos, sobre todo conforme al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, nosotros nos toca un papel importante en el ámbito legislativo, no ejecutivo, y es desde ahí donde estamos nosotros apoyando las iniciativas y dictámenes para sacar a cabo el trabajo. ¿El trabajo que se realizó de negociación para regresar a las diputadas fue promovido por la dirigencia estatal? Sí, es parte de nuestra encomienda, es parte de cumplir con nuestros compromisos, y no se había generado con antelación porque nosotros estábamos muy pendientes de ser respetuosos de la autonomía legislativa, es decir, al interior no, pero aquí sí, ¿verdad? Entonces ya como miembros militantes se les hizo el llamado para que pudiéramos conversar, para que pudiéramos analizar el tema porque ya no escalara a otro nivel y que no estuviera generando ese tipo de necesidades al interior del Congreso, ¿no? Nosotros siempre le apostamos a la madurez política de ellos y que son gente, todos ellos ya tienen la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tratado de retomar el tema ahora que ya entramos en esta fase, ¿no?, de reivindicación. ¿Van a dar pláticas con el diputado Fernando Escamilla para que se integre también al grupo de Morena? ¿O qué pasa con él? No hemos pensado porque si tú ves bien, él tiene una excepción política distinta a las compañeras. Las compañeras vienen de Morena y Fernando viene avalado por otra representación política, pero que forma parte de la coalición. No hemos tenido oportunidad de conversar con él, pero aquí cabemos todos. O sea, el tema es reconstruir la coalición con la que nosotros logramos el triunfo en todos los sentidos, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿eso es para que la gente vea como que hay unidad contra él? Ese es el mensaje. Es un mensaje de unidad, es un mensaje de conciliación, es un mensaje político de mucha madurez. A veces cuesta trabajo, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la aceptación de la bancada o ya es por de pago que entre? Es que no, se está proponiendo, es un derecho constitucional que ya les asiste. Y hay jurisprudencia en ese sentido, ¿no? También, ¿no? Para que ellas se reincorporen. No están pidiendo ingresar de nueva cuenta, sino reincorporarse a su estatus que ellas tenían anteriormente. ¿Verdad? Pero en base a esa reflexión y obviamente a ese condicionamiento del respeto que debe de existir al interior del órgano legislativo. ¿Perdón? ¿Tú por qué era la visita del coordinador del diputado de Estallarán? ¿Perdón? ¿Perdón? Todos aquellos, no nomás de los compañeros, de otros que han estado en el ánimo de sesgarse de esta responsabilidad, que tienen que asumirla tal cual está signada en la coalición, ¿verdad? El documento, pues, de donde se construye el acuerdo para tener una agenda común. A eso me refiero. Por último, de mi parte, ¿qué le parece como dirigente estatal que están promoviendo a un exfuncionario del gobierno de Mario Guillermo y de Bello Cavazos como oficial mayor de ahí, ya dijo el Partido de Trabajo, nosotros mantenemos la propuesta y Daniel Parra ya declara también que van a respetar la propuesta que lance el presidente. Entonces, pues, habrá que ver qué personaje, ¿verdad? Habrá que ver el antecedente, habrá que ver la trayectoria. Ese fue el motivo por no haber terminado en buena lead la propuesta original. Yo creo que va a pasar por el mismo tamiz y el mismo protocolo y ahí habrá que ya revisando y viendo a ver qué perfil nos están proponiendo. Dice el PT que es el mismo, el mismo que rechazaron, dice el PT que van a volver a insistir a exponer a este funcionario. Pues, habrá que verlo. Entonces, en ese momento ya fijaremos una posición. No me quiero adelantar porque yo supongo que no puede transitar. ¿Qué le sugeriría a usted? No, es lo que estoy mencionando, ¿verdad? Sugiero mucha mesura, mucha reflexión, pero más que nada mucha congruencia. No podemos estar postulando personajes con historiales oscuros, es decir, que lejos de ayudar, perjudiquen de menos lo que representa la cuarta transformación, que es un cambio en todos los sentidos, en lo ético, en lo moral, en lo profesional, en la conducción personal, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que si no se ajusta y no se apega, pues, habría que revisar ese tema, ¿no? ¿Algo más? ¿Quieren agregar? ¿Nada? Pues, sería lo fundamental, lo más importante, darles a conocer la reincorporación de las compañeras, la petición de las compañeras a la bancada de Morena. Eso sí quedaría en ello. Si no aceptan los filhos, claro, tendríamos que hacer la gestión conveniente, pero el mensaje es el respaldo del comité para que podamos sumar, para que podamos construir todos juntos, ¿verdad? ¿Tiene diálogo del presidente con Vladimir, no? ¿No hay troncas ahí? No, 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 estamos en sana paz, estamos trabajando, no nos vemos porque pues cada quien tiene ámbitos distintos, es lo que decía hace un momento, tenemos que también respetar los ámbitos de responsabilidad, ¿verdad? para poder estar en condiciones de entendernos bien, ¿no? Pues muchas gracias, muy amables, no sé si tengan alguna otra pregunta, muchas gracias, por venir, por acudir.